Felices y bueno, ya pensar, ahora tenemos una semana corta, pensar en San Juan. Con Quereire y la pelota que se saca Marquezín prácticamente con el pecho, ¿te quedó muy atrás del balón? No, no me lo esperaba y quizá le pegué un poco de espacio. Y bueno, reaccionó bien, tuvo dos o tres intervenciones del arquero que fueron clave para mantener el partido ahí a tiro. Y siempre tuvimos la misma idea nosotros, siempre, incluso el año pasado, más allá de que no encontrábamos resultados, manteníamos una identidad de juego y fuimos logrando, fuimos sosteniéndola a través de los partidos. Y eso es lo importante, hoy, casi siete meses después del inicio de aquel torneo, seguimos jugando de la misma manera y eso es muy valorable. Bueno, en tu regreso a Santa Fe, tu regreso a Colón, ¿cómo te sentiste vos personalmente en tu primer partido? Bien, bien, si bien me falta todavía un poco, hace una semana que llegué, conocerme más con los chicos, así que creo que hicimos un buen partido y ojalá que vayamos agarrando ritmo y cada vez juguemos mejor. Tito, ¿sensaciones a la hora de entrar otra vez a la cancha de Colón y con la camiseta de Colón? Muy contento, muy contento. Había mucha gente, la verdad que me puse muy contento volver a pisar el campo de juego, así que ojalá le pueda dar muchas alegrías. En fin, ¿le destacó lo bien que estabas físicamente? Sí, sí, porque yo hice toda la pretemporada con Godoy Cruz y paré dos o tres días nada más, así que físicamente estaba bien y ojalá que me siga poniendo mejor físicamente, para mí me falta un poquito, así que vamos a seguir trabajando. ¿Cómo te sentiste con Gigliotti, Rubén? Bien, bien, he jugado con el biche así, de esa manera, así que me sentí muy bien, porque es un jugador como yo que aguanta, que cabecea, que gana, que va, así que creo que me sentí muy bien. Hicimos un buen primer tiempo apretando ahí, que eso no había dicho Roberto, y después en el segundo tiempo tuvimos varias para aumentar y lamentablemente no se pudo dar, pero creo que hicimos un buen partido. ¡Gracias!